Y estamos convencidos de eso, y esto es una muestra de que el pueblo y de los que siempre fueron abusados, tomarán el poder. Compatriota, de lo que sucede en Venezuela, depende en gran parte de lo que va a pasar en nuestra América mayúscula y en el mundo entero. Patria, socialismo o muerte. Bien, estimados usuarios y usuarios de Venezuela, de Televisión y del Sistema Nacional de Medios Públicos, ustedes han podido escuchar palabras de Alejandro Padrón, el exestudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y vamos a escuchar ahora las palabras del comandante de la República, Hugo Chávez Frías. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Muy buena! ¡Miren cómo está la gente allá! ¡Epa! ¡Yo no las había visto usted! ¿Cómo se llama eso ahí? La avenida, por allá va la Lecuna, la Fuerza Armada, Nuevo Circo, la avenida Universidad, por allá hay gente de México, hasta los tequeteques. La avenida Bolívar, caraca, desbordada de patria, desbordada por el SIC. Yo no sé cuánto tiempo duramos nosotros, por allá, mira cómo está allá, en la avenida. Esa es la avenida. La avenida Universidad, me dicen por aquí, otros por aquí me dicen que es México. Es la universidad de Estado, ¿no? La avenida Universidad, me dicen por aquí, otros 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 por A la boca llena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza, y el capillo, a este santo nombre templo de favor. El bilegoísmo, Dios sabe el triunfo, el bilegoísmo, Dios sabe el triunfo, el bilegoísmo, Dios sabe el triunfo, gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud, gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, la ley respetando la virtud, gritemos con brío, gritemos con brío, no era la opresión, no era la opresión, como madre.